El Poliforum de Tuxtla Gutiérrez se habilitará para el 2022 para reiniciar con una temporada de conciertos que quedaron pendientes por los cierres que generó el COVID-19. El cierre de este recinto, además de la pandemia, fue porque comparte espacio geográfico con el Centro de Convenciones, donde actualmente es la Clínica de Enfermedades Respiratorias COVID-19, que se montó para atender a las personas que enfermaron. Agrupaciones y artistas como Mago de Oz, Enrique Búmburi y Alejandro Sanz son algunos de los que se presentarán en 2022 en el Poliforum, mismos que dejaron fechas acordadas en 2020, cuando la enfermedad azotó el mundo. En Chiapas, en este 2021 ya se comenzaron a reanudar los eventos masivos, prueba de ello es que el 20 de noviembre se realizará el evento Partidos de Leyendas, un encuentro de fútbol entre veteranos de la América y las Chivas del Guadalajara, en el Estadio Flor del Sospó, en la capital chiapaneca. Ante la apertura del Poliforum, todavía no se ha notificado la permanencia o no de la Clínica de Enfermedades Respiratorias. No obstante, la Organización Panamericana de la Salud ya alertó por una posible cuarta ola de coronavirus en todo México, luego de eventos como el Día de Muertos y en la Ciudad de México, por el Gran Premio de México. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.